Junta Muérete en silencio, lárgate murmullo, despierta voz baja, hasta luego arrullo Solo una cocina queremos tener, poco nos importa el ser o no ser Déjanos tristeza, caras largas no, una cara tiesa y me aburro yo Que nadie nos pida, respeto al vecino, que nuestro alabido resulte asesino Que ante nuestro grito los bitles parezcan monjas encerradas que en silencio rezan Y los tepetatres han llegado ya, que no se ensordezca es que el sordo está Y los tepetatres han llegado ya, que no se ensordezca es que el sordo está Y los tepetatres han llegado ya, que no se ensordezca es que el sordo está Y los tepetatres han llegado ya, que no se ensordezca es que el sordo está Chum tra 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 chum